María Estefania Tiznado está en el cercado de Lima y ella tiene declaraciones de Alberto Otarola que ha declarado sobre el paro en el norte del país, en Piura y en Tumbes. María Estefania, adelante por favor. Karina, ¿qué tal las pies? ¿Cómo estás? Buenas tardes, información en vivo desde los superiores de la presidencia del Consejo de Ministros. Y hace unos momentos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, culminó su reunión con los alcaldes de Jauja y Junín, quienes llegaron desde muy temprano para tocar el tema de la gobernabilidad en esa zona. Al premier también comentarse, se le consultó sobre el paro de 24 horas de zona acatando las regiones norteñas de Tumbes, Piura y Lambayeque, esto debido, según lo que señalan, a una desatención del Poder Ejecutivo en lo que respecta a la emergencia de las lluvias que se registran ya desde marzo, a lo cual el primer ministro manifestó que hay una comisión de técnicos asignados en las regiones del norte para que puedan finalmente consolidar las reuniones. Para más detalles vamos a escuchar las siguientes declaraciones. En este momento hay una comisión de especialistas y técnicos de la presidencia del Consejo de Ministros trabajando en la región Piura para consolidar las reuniones y coordinaciones que hemos tenido con el gobernador y los alcaldes. No todos respetamos el derecho a la protesta de las personas, espero que esto sea pacífico, pero creemos que la agenda está abierta y la agenda consiste, ¿no es cierto?, están reclamando mayor presupuesto y este presupuesto, por supuesto, que se va a incrementar. Y lo mismo es en el caso de Tumpe. Personalmente he estado hace poquísimos días en Tumpe, me he reunido con todos los alcaldes, con el señor gobernador, con todas las autoridades, agradezco la hospitalidad, las coordinaciones y los espero, como quedamos, dicen por el compromiso, el día jueves a las nueve de la mañana en la presidencia del Consejo de Ministros, para que nos traigan sus proyectos, consolidemos la reunión de trabajo que hemos tenido y podamos seguir. Bien, Karina, por otro lado, también se le consultó sobre mitilarizar las calles en las zonas peligrosas, esto para el resguardo de la seguridad ciudadana, a lo cual el premier manifestó que este año van a salir más de 5.000 licenciados de las Fuerzas Armadas, quienes se regirán a un proyecto de ley para reincontorrar luego a la Policía Nacional. Para más detalles, escuchemos las declaraciones. Bueno, este encargo a las Fuerzas Armadas se hizo ya en algún momento durante el gobierno de la señora Castillo, y lamentablemente no hubo ningún efecto, por dos razones. En primer lugar, porque no se le dio la priorización política, y en segundo lugar, por un tema de fondos. Este año van a salir más de 5.000 licenciados de las Fuerzas Armadas, y vamos a presentar y elaborar un proyecto de ley para incorporarlos a una sección especial de la Policía Nacional de Perú. Bien, Karina, para finalizar, el premier también se refirió a las declaraciones de Oscar Becerra, ministro de Educación, quien pues en un evento se refirió de adeceso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a lo cual manifestó que esa no es la posición del gobierno, y que hoy iban a tener una reunión a las 4 de la tarde. Esa no es la posición del gobierno. El gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José, que ha sido ratificado en el año 79 por otro país, y actuará en consecuencia con ese representante. Bien, Karina, quienes también llegaron hasta la presidencia del Consejo de Ministros, fue el encargado de la cartera de Economía, Alex Contrera, el titular de Produce, Raúl Pérez Reyes, y la ministra de Transporte, Paola Lazarte. Esta última también dio unas breves declaraciones a la prensa, y pues a ella se le consultó sobre este proyecto de la línea 2 del Metro de Lima, las cuales continúan retrasadas mientras el Estado y el Consorcio Constructor no lleguen a un acuerdo sobre la implementación del control de pasajeros. La ministra, ella respondió y se comprometió a poner en ejecución este servicio para este año. Finalmente, estamos esperando también que alrededor del mediodía, ya también la presidenta Dina Boloarte, está presentando una ceremonia de cartas de credenciales de los embajadores concurrentes, ¿no? Esto también se está dando en Palacio de Gobierno. Entonces, la información que tenemos a esta hora de la tarde para los 95.5 de la EF. María Estefany. Te escucho, Karina. María Estefany, y hablaron algo de Tumbes, porque Tumbes también está en paralización, y Tumbes también está pidiendo una mesa de diálogo, o están pidiendo una serie de presupuestos. ¿Quieren que lo que se está haciendo en Piura se haga en Tumbes? Justamente eso, Karina, el premier manifestó que él se ha reunido la semana pasada con los gobernantes, con los alcaldes de Tumbes, y que los espera para una reunión este jueves a las 9 de la mañana para que puedan traer el plan y así puedan trabajar juntos. Lo cual sorprendió porque muchos de los despachos de los corresponsales, de los que todos escuchamos, que no llega esta ayuda, y lo que piden precisamente es eso, que se pueda brindar el apoyo que están pidiendo, no desde ahora, sino desde meses anteriores, esto debido a las fuertes lluvias que hay. El presidente del Consejo de Ministros fue bastante enfático al decir esto, que ellos han viajado, que ellos han visto cuál es la situación, y que finalmente el jueves nos están esperando para que les den una respuesta. Ellos están abiertos a poder escuchar las propuestas, además que respetan también el paro que están acatando, Karina. Pero qué raro, ¿no? Porque mientras que ellos están diciendo que están haciendo este paro de 48 horas, no es de 24 horas, sino Tumbes va a parar 48 horas y dice el gobernador regional, que es contundente, ha hablado conmigo, y resulta que sale el premier y dice que no, los estamos esperando aquí. Entonces, si era tan fácil, ¿por qué no se comunicaron por teléfono para evitar el paro? Es decir, no hay comunicación, no pueden hablar, no pueden darse un telefonazo para evitar un paro, ¿no? Porque lo que nos dijo el gobernador es que Desaguadero había paralizado, y Desaguadero es casi casi el corazón del comercio en Tumbes. Entonces, no entendemos que si es minimizar por minimizar, o es que no hay unas vías de comunicación en realidad eficientes. Entonces, porque hace un momento nada más hemos hablado con el gobernador regional, una cosa es lo que dice el premier y otra cosa es que si le creen en Tumbes, porque parece que han hecho este paro porque quieren la plata ya, no quieren simplemente una reunión y otra reunión, quieren que le desembolsen la plata. Eso es lo que están pidiendo. No sé, bueno, eso es lo que ha dicho el premier, que van a, bueno, que los esperan a los gobernadores y a los alcaldes el jueves, este jueves entonces. Así es, Karina, este jueves a las 9 de la mañana estarían reuniéndose nuevamente los gobernantes de la ciudad del norte, estamos hablando de Tumbes, Piura y Lambayeque, para que puedan realizar finalmente las propuestas y así poder llegar a un acuerdo para poder evitar que este paro continúe. Muy bien, entonces a esperar, a ver qué es lo que dicen los alcaldes y el gobernador de Tumbes. Muchas gracias, María Stephanie, por la información. Gracias.